Las azúcares simples son beneficiosas tanto antes como después del entrenamiento. Antes del entrenamiento, proporciona a tu cuerpo acceso a energía rápida para ayudarle a alimentar tu entrenamiento. Después del entrenamiento, son importantes para reponer las reservas de carbohidratos y también aumentar los niveles de insulina que permiten que los aminoácidos ingresen en los músculos, comenzando el proceso de la recuperación del cuerpo.